La Universidad Politécnica de Guanajuato festejó en grande su décimo aniversario en compañía de alumnos, personal directivo, administrativo y docente, así como familiares y amigos, esto con el evento denominado Energía Viva, el cual se llevó a cabo por aproximadamente más de una hora y de manera emotiva narró los momentos relevantes con los que ha contado esta máxima casa de estudios. Son 10 años en los que nuestra universidad ha estado forjando personas comprometidas con la comunidad y tratando de cambiar el perfil de nuestra comunidad hacia una comunidad mejor formada, mejor educada y con compromiso para todos. Con una excelente participación de la rondalla de la UPG, se dio por iniciado dicho festejo en presencia de autoridades municipales, tales como el presidente Hugo Estefanía Monroy, quien realizó la tradicional callejoneada junto con los presentes hasta llegar al edificio A, en donde por medio de un espectacular mapping fue proyectada la historia de dicha institución. Es un orgullo compartir este gran aniversario, 10 décimo aniversario, donde hoy estamos de Mantel de Lagos, Cortazar, recordando esos ayeres cuando estábamos peleando y hoy quedó aquí en Cortá, pero me siento muy contento. Es un gran mensaje para todos los de la región, no nada más para Cortá, sino para toda la región y para todos aquellos que quieran venir. Hay una gran apertura por parte de esta institución, se le abre las fuerzas a todos los estudiantes, estamos muy agradecidos que venga mucha gente de fuera. Además el presidente de Cortazar mencionó, se está trabajando en diferentes proyectos para este próximo 2016, pues su gabinete de trabajo se encuentra de manera constante apoyando la universidad y por supuesto a los estudiantes, de manera que se tiene planeado bajar recursos para que tal y como lo mencionan sea mejor este plantel. Fue así como la familia Correcaminos cerró con broche de oro los festejos de su décimo aniversario con un maravilloso concierto por parte de los niños integrantes de la orquesta Esperanza Azteca. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Berenice Maldonado. Fin Gracias por ver el video.